En línea está Manuel Dolce Melo, que me dicen que es el responsable de Campo Aventura. ¿Qué tal, Dolce Melo? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buen día. Buen día para todos. Bueno, a ver, ¿qué es Campo Aventura? Bueno, Campo Aventura es una base de campamentos que está preparada para recibir contingentes de colegios, clubes, eventos deportivos, todo lo que respecta al deporte, ¿no? Tenemos actividades de aventura como tirolesa, rapel, escalar, arquería, todo manejado con nuestros profesores y con las mayores medidas de seguridad. ¿Y eso es de ustedes? Esa es, no, es la Quinta Vini, nosotros, la Quinta Vini de hace milenaria ahí en Maradero. Sí. Y nosotros alquilamos el predio y, bueno, tenemos este emprendimiento que somos una sociedad que realizamos estos campamentos, estos viajes, hace ya seis años. ¿Qué traen contingentes de gente, digamos, que viene y practica? Sí, colegios, clubes, van colegios reconocidos como Newman, como Manuel Grano, todos colegios de acá de Buenos Aires, de Rosario, de San Nicolás, hay colegios de Varadero que van también. La verdad que tenemos varios grupos al año que vienen a realizar eso. Y también algunos grupos que vienen a realizar eventos deportivos y todas esas cosas. ¿Y este fin de semana qué hicieron? Este fin de semana un grupo que organiza carreras acá en Buenos Aires, como la Maratón de Buenos Aires, la Media Maratón de Buenos Aires, el Gran Fondo de Buenos Aires, que son eventos primeros de nivel nacional, bueno, realizó una fecha de un torneo, de una Copa Challenge, Eco Trial Challenge, se llama, que tiene cuatro fechas en toda la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, eligieron Varadero por una relación que tiene con nosotros ya laboral ahí en Campo Aventura para hacer la primera fecha. Y se corrieron distancias de 7, de 8, 14 y 21 kilómetros. Y, bueno, eso es un pequeño resumen que te hago de lo que pasó allá. ¿En bicicleta o carreras atléticas? Esto fue todo corriendo, todo corriendo. Ajá. Sí, sí, sí. Y, bueno, en bicicleta también tenemos un campeonato que ahora se va a correr en junio. Una de las fechas se va a correr en junio acá. Y ese mountain bike también se va a hacer por ahí por toda la colonia suiza, con base en Campo Aventura. También somos parte de un campeonato provincial, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó con este competidor, o no sé si es la competidor o espectador? Hubo, ah, sí, hubo dos competidores que tuvieron una descompensación, una deshidratación por el calor y por la falta de ingerir líquidos. Había, en todo el recorrido, había cuatro puestos de hidratación. Y, bueno, esta gente, evidentemente, qué sé yo, por hacer un segundo menos, no se hidrataba bien, no se hidrató bien. Llegaron al fin de la carrera y se descompensaron en ese momento. Teníamos tres ambulancias que había puesto la municipalidad para el evento. Porque se realizó este evento con el grupo T3, con Campo Aventura y con la municipalidad en conjunto. Y, bueno, dos de las ambulancias llevaron a dos personas que estuvieron internadas. Y fue con un cuadro de deshidratación severa. Tenían ese problema y, bueno, fueron evolucionando con el tiempo, ¿no? Pregunto, ¿ustedes pagan el servicio de la municipalidad, digamos, para que estén las ambulancias puestas ahí? La municipalidad, con nosotros, eso lo pone la municipalidad. Estamos trabajando siempre con Tato Mindurri y con Marcos Berlatey para esto, para que... Se lo preguntó porque ustedes usufructan en lo que están haciendo. Es un predio privado que hacen un evento privado y están utilizando los recursos públicos. Estamos, sí, la municipalidad en conjunto con nosotros apoya. Y de la forma que apoya es de esta. También la gente, las mil personas que vinieron ayer a Varadero, es un posible cliente en el futuro. Es gente que puede llegar a venir a... Sí, está bien, pero usted sabe que de hechos posibles no vivimos. Vivimos de hechos concretos. Y a lo que voy es a lo siguiente, digo, ustedes hacen un evento privado utilizando los recursos públicos. Sí, con el aval de la municipalidad, con el aval de toda la gente de la municipalidad. Los recursos públicos los ponen a disposición, así como lo hacemos también en el triatlón de Varadero y como se hacía con Déramo antes cuando organizaba el triatlón de Varadero. Sí, pero el triatlón, por ejemplo, utiliza los recursos públicos, pero los chicos han destinado el dinero para comedores, para el hogar del niño, para el hospital. Sí, 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 yo soy parte de ese grupo, del grupo T3, así que sí, yo... ¿Y de Campo Aventura destinan algo para alguna institución? Siempre, mirá, nosotros tuvimos ayer 46 personas que vinieron a trabajar, que nosotros contratamos y quedó ese dinero, está en Varadero, queda en Varadero. Nosotros contratamos la comida que nosotros vendemos ahí, la compramos en Varadero. Todos los recursos que nosotros necesitamos los utilizamos de Varadero, no llevamos nada de afuera. Eso es un pequeño aporte a la sociedad y la verdad que sí, nosotros damos dos o tres campamentos al año a las escuelas del CEF, damos apoyo a la escuela de Remo, que está a cargo de Jorge Serpi, que ayer estuvo colaborando también. Dos o tres campamentos al año sí tenemos. Podés preguntarle a Tato, yo hablé con él y me dijo que no tenía ningún problema en que lo llames y te aclaré esto también, que hacemos los eventos gratis totalmente para la escuela del CEF, para todo lo que la municipalidad nos pida, ¿no? ¿Y qué pasó con este señor en el hospital? Ah, bueno, este señor tenía un hermano que evidentemente se puso muy nervioso, estábamos yo, que soy responsable de Campo Aventura, y el director de la carrera, que estaba también ahí al frente con nosotros, y se puso esta persona muy nerviosa, y bueno, empezó como que hizo un poco de lío, y en ese momento, entre todos, entre la gente del hospital, que estaban todos, estábamos todos de acuerdo, ¿no? Decidimos llamar a la policía, y bueno, ahí se empezó a calmar un poquitito la cosa, y nada más, no pasó nada más, después vino una hermana de la persona que estaba internada. Lo que nos dijo una persona hoy, testigo de lo que estaba pasando, que rompió cosas. Sí, 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 le pegó esa persona, eso, la verdad me excede, era una persona que vino a ver el evento, y fue así, tiró una ventana, una ventana de uno de los lugares de atención, y en ese momento decidimos todos que había que llamar a la policía. O sea, no pasó a mayores, más que eso no fue, no se rompió, se descolocó la ventana, y la verdad que sí, sí, nos hizo pasar un mal momento a todos los que estábamos ahí en el hospital en ese momento. Sí, a las enfermeras le dijo de todo, rompió, hasta se desnudó en el patio del hospital. Sí, 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 yo lo vi, estaba frente a mí, y la verdad que fue una cosa que, en ese momento no se excedía, esa persona estaba bajo un nivel de estrés bastante importante, la verdad que yo lo entendí por ese lado. Sí, sí, son cosas que la gente, qué sé yo, hace, y yo no, eso no, no, no puedo responder por eso. Yo fui testigo y estuve ahí, me hice responsable de lo que pasó, y bueno, llamamos a la policía como había que hacerlo, vino la policía, charlaron con él, no entendía mucho cómo tenía que hacer, porque estaba bajo un nivel de estrés tremendo, y bueno, al final terminó todo como tenía que terminar, en paz y tranquilidad, el médico habló con esta persona, habló con él. ¿Le van a hacer pagar los daños que cometió? Pero el daño que cometió fue, se salió una ventana y ya la deben haber puesto, no se rompió el vidrio, no se pasó nada. Eso ya me parece que nos excede a nosotros, y va en responsabilidad de quien tenga que hacerlo, pero igual no fue un daño tan grande. Claro, el tema, ¿sabe cuál es, Dolce Melo, que más allá de que por ahí cometieron el error en el hospital no haberlo denunciado con la policía, porque la policía fue para disuadir la situación, nos confirmó el comisario esta mañana de que no había una denuncia formal, digo, si esto hubiese pasado en un sector público, privado, perdón, en la clínica de algún lugar, este tipo estaría preso. Sí, sí, seguramente. Ahora, pero como es el hospital, ¿por qué tenemos que permitir que cualquiera venga a hacer lo que se le cante la gana y después terminen yéndose de baradero como si tal cosa fuera? Pero eso, las autoridades, yo escuché el momento en que la policía le preguntó a la gente del hospital que la verdad que trabajaron perfectamente en todo lo que fue la atención de... Entonces, usted me puede decir, sí, yo no tengo nada que ver con la actitud de una persona, está bien, yo lo entiendo, pero digo, sí, hay una responsabilidad en cuanto a la utilización de los recursos públicos, como por ejemplo, la ambulancia del hospital que estaba en el campo de ustedes, que es privado, el traslado de la persona al centro de salud público, que es el hospital, que digo que los costos de la atención también asumía el hospital, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no pagaron toda la atención de salud? No, 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 eso es lo que siempre pasa con los eventos deportivos que pasan en baradero. Nosotros, ya te digo, en parte de devolución que le hacemos al municipio, son dos o tres campamentos, eventos que por ahí el año nos pide, qué sé yo, nos llama una persona a un tato y nos dice, necesitamos el predio para hacer un campamento para 100 personas y nosotros lo damos y eso tiene un costo y nosotros nos lo cobramos. Eso es una pequeña devolución de la que nosotros hacemos. Eso me parece que se compensa por ese lado. ¿A usted le parece que el uso de la ambulancia del hospital y de los recursos del hospital se compensan con un campamento gratis? Danilo, mirá, yo la verdad, nosotros trabajamos con la municipalidad hace bastante tiempo y cualquier cosa vos podés hablar con la persona que está a cargo del cemento. En realidad, yo no tendría que hablar absolutamente con nadie, porque esto de la municipalidad es porque le responde a la gente, no a mí. Obviamente. Yo lo digo porque también son mis recursos, es el dinero que todos los contribuyentes aportamos a las arcas del municipio. Sí, 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 sí. Y apuesto, ojo, apuesto a la actividad privada, me parece bárbaro que ustedes tengan un lugar donde lo puedan explotar y ojalá Valadero se llene de turismo, gracias a lo que ustedes hacen ahí. Pero digo, descompensar el uso y el gasto de la municipalidad, que un tipo venga desaforado y rompa el hospital, que le diga de todas las enfermeras y se banquen los insultos, etcétera, etcétera, a cambio de un campamento. Y yo defendí a las enfermeras, yo estuvimos ahí al frente sacando a esta persona, no hubo denuncia del hospital, no levantaron el cargo de denuncia, si no se lo hubieran llevado. Evidentemente el daño no fue tan grande, empujó una ventana, se cayó y no se rompió el vidrio, ya debe estar arreglado. Y ya te vuelvo a decir, los recursos de la municipalidad están a cargo, están dispuestos por la municipalidad, y me parece que es una cosa que en este caso a mí me excede también. O sea, vos podés hablar con el responsable que hizo esto, que estamos trabajando todo el tiempo para generar cosas nuevas para Valadero, que trabajamos con Tato, con Marcos, que todos los conocen, así como lo digo con el nombre de Pila, y siempre hay buena predisposición, tanto del lado de ellos como del nuestro. Yo no creo que ninguno de nosotros podemos evaluar que es un campamento para un chico carenciado, o 100 chicos carenciados que por ahí hacen el campamento en Campo Aventura. Me parece que para ese chico es muy valorable ese campamento, y es una devolución a la sociedad. Insisto, yo celebro que existan este tipo de cosas, pero por ahí tengo a lo mejor una visión totalmente distinta. Posiblemente, y yo también seguramente, charlando no nos vamos a llevar de acuerdo, seguramente. Gracias por habernos atendido. Te agradezco a vos, Danilo, cuando quieras, estoy disponible. El responsable de Campo Aventura, Manuel Dulce Melo, hablando con nosotros. No sé, a lo mejor yo como que tengo por ahí un poco el pensamiento para el otro lado, ¿no? Viste que como que yo soy un poco mal pensado, si se quiere, muchas veces.